pedacitos de kimchi no puedo hablar muy fuerte porque ya me está descansando pero les voy a hacer el topoqui que pidieron la receta de cómo se hacía miren aquí puse agua este es para el topoqui y aquí también tengo agua para el de fideos este es el toc esto es solamente chile en polvo chile en polvo como que no tenga ni limón ni sal ni nada y esto es fideo este como pueden ver es fideo chino pero pueden comprar un ramen también o si no tienen pues una marochana está bien cualquier ramen les puede servir ya saben que es kochujang que es la pasta de chile y es así como se ve y huevos duros o más bien huevos hervidos vamos a poner todo este toque aquí adentro de la miren está como durito está durito entre más fresco el toque esto el pastelito de arroz más rápido se hace vamos a dejar eso ahí hirviendo un poquito vamos a ponerle gochuyang gochuyang es muy difícil hacerlo con una sola mano esta es una forma súper sencilla para que no usen muchos ingredientes pero también le pueden poner cualquier tipo de fideos que quieran cebollines hay gente que le pone salchichas cosas fritas como esos camarones fritos rebosados este es uno súper súper sencillo que sólo lo más que van a necesitar coreano va a ser cochuyang gochuyang y el toque todo lo demás es aquí un huevo pues en todos lados hay y pues fideos que ya les dije pueden usar cualquiera que quieran no tiene que ser uno caro coreano así de 40 pesos la bolsa pueden comprarse uno de maruchan pero de preferencia que no venga en vaso para que sea más fácil cocer luego igual ponemos un poquito de chile en polvo y en coreano solamente le ponen azúcar una o dos cucharaditas de azúcar pero a nosotros no nos gusta con azúcar así es que si quieren que pique un poquito menos le ponen azúcar y ahora vamos a poner el ramen aquí bueno el fideos todo el primero que vamos a poner la lenta y ahora vamos a poner el ya que este es un video lo ponen aquí que no esté muy cocido porque aquí se termina de cocer a este topoqui de hoy le vamos a poner queso no sé si pueda grabar pues le agregamos el huevo este platillo puede ser como tan fácil como hacerlo así nada más sencillito esto nos tardó 10 minutos yo creo así es como les debe quedar más o menos buenos días el día de hoy los trajimos en domitila porque peligroso pero los trajimos a las mejores carnitas del mijo o por lo menos de la guerrera gorditas ¿cómo es carnita? carnitas con... ¿sortidas no? ¿cuánto? no sé un cuarto ¿un cuarto de carnitas? sí me voy a poner un cuarto de carnitas ¿sortidas? bueno si no saben pues las carnitas es carne de cerdo cocida en su jugo en su grasa ahorita las enseño y estas carnitas están en la guerrero y están en sol y sarco miren la deliciosez de las alas pues así es este lugar es como... la verdad es que las carnitas y eso son como pasado y domingo pero aquí hay mucha gente en fin de semana entonces nosotros preferimos no venir en fin de semana porque hay mucha gente, mucho ruido es muy agobiano bueno aquí está nuestro pedido delicioso, ya vámonos y en la esquina allá venden jugos super deliciosos y un litro cuesta 20, 25 pesos baratísimo como en la granja ya sé que hay lugares como Puebla donde un litro de jugo cuesta 3 pesos y así pero bueno aquí estamos en la Ciudad de México y así pasan las cosas a veces ya nos vamos al siguiente puesto aquí hay un lugar para beber y bueno pues esta es la Guerrero que la otra vez que venimos muchos nos decían que con cuidado porque nos podían robar y otros que no y que sí y pues que esto que el otro la verdad es que nosotros sí vivimos en esta colonia un par de años y sí es un poco roga peligrosillo miren los manguitos mango bebé que nos dicen es el baby mango baby mango pa ti baby mango pa que quieres de fruta quiero manzana, naranja, fresa a ver, de qué manzana quieres de la que se me hace pues yo creo que a mí me gusta la amarilla porque es la masa de esta porque son las manos aquí es el pasillo del impuesto de los sopes deliciosos no sé cómo va qué puesto sea esto pero es de las torturas junto a el local 129 pues llevamos mucha fruta y verdura ya regresamos del mercado y esto fue todo lo que compramos fruta verdura jamaica jamaica muchas cosas zarzamora estas las vamos a coger fresa, mango germen de alfalfa y germen de soya todo muy barato y un queso que está súper rico que probamos ahí plátanos chiquitos 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 domínico uh bienvenidos a nuestra cena tenemos todavía un poco de consomé de barbacoa que no nos terminamos en la tarde ensalada jugo de naranja así es que provech 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 Onir que siempre anuncias youtube provech este es otro día eh este es mi pijama si Onir es tu pijama el día de hoy venimos a fantasías Miguel porque queremos hacer mamandados mirapocotes de cartón que son biodegradables ¿saben lo difícil que era encontrar papel de China en Corea? Onir aquí hay pintura suave ah tú querías pintura esta inflable para ponerle el ah mira a uh 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 ¡Suscríbete!